El día viernes en horas de la tarde noche, el personal de la guardia recibe una llamada de que venía una moto sin luces por la ruta 9. Se monta un operativo de precaución, como hacemos siempre, porque esto de que vienen sin luces muchas veces no han avisado de autos, de camiones, y bueno, generalmente lo que hacemos nosotros es detenerlo, avisarle de lo que le está sucediendo, que no tienen las luces, y eventualmente acompañarlo, porque hay gente que es de carcarañado, gente que es de por acá, entonces lo acompañamos con el trayecto de la ruta para que no tenga inconvenientes. En este caso, bueno, la moto, no sabíamos bien la altura del kilómetro, entonces, bueno, se monta un operativo donde un móvil toma ruta 9 hacia Carcarañá, el otro móvil se queda aquí en el cruce, y se le avisa la guardia urbana por si ingresa a la localidad. Bueno, el móvil que está postado en el cruce de la ruta la ve, la sigue, y le avisa el móvil que estaba por ruta 9 que venía detrás de él. No se puede decir una persecución, pero sí hubo un seguimiento, un seguimiento porque no detenía su marcha, y se lo logra interceptar en la altura del cementerio. Bueno, allí se comprueba que es una persona urbana de Rosario, que no tenía documentación de la moto. Se lo trae aquí a la comisaría, inauguración de antecedentes, y al tirar por el 911 los guarimos de la moto, resulta que había sido sustraída en la localidad de Casilda. ¿De Casilda? De Casilda, sí, en el mes de marzo. Comisario, ¿y la moto quedó secuestrada aquí en la... La moto quedó secuestrada aquí a disposición de la Fiscalía de Casilda, que ya calculo que habrá ordenado la restitución a su propietario. No tiene los guarimos adulterados, ni número de cuadro, ni de motor, así que supongo que se la van a entregar sin inconvenientes. Y la persona fue demorada y, bueno, procesada por encubrimiento, a disposición de la Fiscalía de San Lorenzo. ¿Antecedentes de esta persona? Tenía un par de antecedentes por hechos de violencia, si así es, una persona oriunda de la zona rural de Rosario. ¿Mayor? Mayor de edad, mayor de edad. Si bien, o sea, vive en Rosario, es oriunda de la provincia de Buenos Aires, así que no es tampoco de aquella localidad. ¿Y qué adujo? ¿Le había comprado? En un primer momento dijo que iba hasta Cañada de Gómez, que la moto era de su hermana, que tenía los papeles allá. Bueno, ya siempre son circunstancias que van diciendo, pero uno siempre desconfía, ¿no es cierto? Pero si hubiera sido una persona conocida de acá del pueblo, que dice que tiene los papeles en la casa, bueno, uno se llega, le pide la documentación, pero en este caso, como era de Cañada de Gómez, se lo trae a la comisaría. ¿Quedó alojado aquí? ¿Fue pasado a Rosario, a San Lorenzo? No, 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 recuperó su libertad antes de las 6 horas por disposición de la Fiscalía. De la Fiscalía, claro. Así que ahora esperando entonces para entregarse a la... Sí, sí, estamos esperando que venga la gente de Casilda para entregarle la moto y ellos se la entregarán a su titular. Bien, Hugo, bueno, aprovechamos también ayer elecciones, conocer un poco cómo estuvo aquí San Jerónimo, cómo estuvo el tema de lo que tiene que ver con el operativo que se lleva a través de la policía a nivel local. Sí, nosotros, o sea, si bien el operativo arranca a las 7 de la mañana, es la custodia externa de los locales, de las escuelas, que en este caso son dos aquí en San Jerónimo. Fue todo muy tranquilo, hubo la autoridad, estuvo bien todas presentes, terminó, sí, como 12 de la noche el escrutinio de la última mesa, así que estuvimos hasta tarde. Y después de eso, bueno, no hubo festejos, así que nos retiramos tranquilos, ¿no es cierto? ¿Custodias de urnas por parte de la policía? No, no, la custodia de urnas se encarga la Fuerza Nacional, en este caso aquí Prefectura, que acompañó las urnas todo el día, o sea, de aquí las llevaron al correo y del correo las llevaban hasta San Lorenzo, pero siempre con el personal de Prefectura. ¿Tuvo todo el personal de la comisaría? Sí, sí, hicimos un recargo del 100% en primera hora, y bueno, después con el transcurso del día fuimos, o sea, hay gente que tenía que ir a votar a Rosario, otra gente de otras localidades, la gente de afuera por supuesto que no, porque tengo gente de San Javier y de San Justo, claro que fueron eximidos de votar, pero se fueron a la última hora de la noche, bueno, son gente que entrarían de guardia en un par de días, ¿no es cierto?